¡Hola chicos! ¡Muy buenas a todos! Hoy han filtrado los hackers de Project Pokémon los stats de los nuevos megas que han hackeado la demo y han visto todo lo que tenía, así que vamos a poder hablar hoy de ello. He podido tener acceso gracias a la página de Facebook de Smogon y vamos a hablar de los que a mí me parece en este vídeo, de los que pertenecerán a Redliust y Underliust. También me gustaría comentar, hacer un pequeño inciso, en que probablemente con todos estos nuevos megas Smogon tenga que redistribuir un poco las tiers, hacer un par de tiers nuevas, como voy a proponer en este vídeo. Creo que deberían hacer una tier entre OU y Underliust y otra tier superior a Ubers, ya que con los nuevos megas Groudon, Mega Kyogre, bueno, Primal Groudon, Primal Kyogre y el nuevo Mega Rayquaza pues simplemente, bueno, con el baneo de... bueno, ahora mismo está Shadow Tag que se quiere banear de Ubers, así que vamos a ver cómo acaba eso. En este vídeo voy a hablar de los Pokémon que a mí me parecen que pertenecerán a una tier parecida a Redliust y a una tier que será Underliust. Los primeros... bueno, primero vamos a empezar por Redliust, que son los dos peores megas que han podido sacar, en mi opinión, que son Cameroon y Glalie. En primer lugar tenemos a Cameroon, voy a hablar de todos los Pokémon aquí de... Bueno, de eso, vamos a tener a Cameroon, que la razón por la que no va a tener mucha salida a competitivas, porque como podéis ver en los stats es bastante lento, su Typing no es el mejor. Typing y velocidad son importantes para ser un buen Sweeper o ser un buen Wall, este tiene los dos fatal. Aunque tiene un ataque especial bastante bueno y una defensa bastante decente, por lo que podría convertirse en un buen offensive tank en una tier como Rue, pero en tier superiores hay mucho Pokémon de tipo agua, hay mucho Pokémon que le puede hacer la competencia, así que lo veo así. Además puede, con Sheer Force, puede hacer que rompa bastantes equipos en Rue, así que lo veo mejor ahí. Lo mismo podríamos decir de Glalie, aunque es un poco distinto. Como podéis ver, los stats de Glalie no son nada del otro mundo. Su habilidad queda desaprovechada completamente por su Moot Pool, solamente aprende cosas tipo Giga Impacto, Explosión... Y además es muy muy lento. Y bueno, el Typing también, el Hielo, es buen tipo ofensivo, pero necesita otro para ser apoyado. Y además, pues como he dicho, es muy lento y no sirve para poco ofensivo. Lo veo en Rue porque, quieras o no, el movimiento que tiene Explosión va a ser como las antiguas Explosiones, que tenían 500 de potencia base en... Bueno, es que antes cuando... Antes Explosión siempre ha tenido 250 de ataque, de potencia base, pero a partir, bueno, a partir de quinta generación no, pero de cuarta generación atrás tenía... Bueno, podía bajar la defensa especial... Podía bajar la defensa de... Bueno, bajaba la defensa un 50%, es decir, hacía el doble de daño. Era un ataque como... Contaba como 500 de potencia. Y esto pues se va a recuperar un poco con la explosión de... Con piel... Era piel helada, ¿no? Sí, piel helada en Glalie con explosión. Y ahora vamos a una tier que me interesa un pelín más, ya que Rue realmente son los megas que simplemente no sirven. Y vamos a tener a Sableye, a Udino, a Vidril, a Lopanin, a Pidgeot y a Stilix. Estos megas la verdad que son bastante más viables. Y voy a exponer las razones por las que no van a ser OU. ¿Qué sets podrían ser los mejores? Y sus... Digamos, lo que... Sus pros y sus contras, vaya. El de Sableye fue revelado hace ya unos meses y dijeron que iban a subir sus defensas y le iban a bajar la velocidad. Con los stats, pues podemos ver que va a ser un buen wall con Calm Mind, ya que sí, tiene una buena defensa de 125 stats base. Pero con Calm Mind va a acrecentar su defensa especial, que nos va a servir bastante. Puede trolear con Prankster para ir tirando Willowish antes de Mega Evolucionar. Es inmune a Passive Damage, ya que recordemos que su habilidad es Magic Bounce. No lo puedes intoxicar, a menos que sea con Toxic Spikes. Y tampoco lo puedes quemar, no le puedes tirar Lipsy. Tiene buen bulk, además tiene buen ataque especial para suipear como... Digamos, claro, con Calm Mind ya pues vas parándolo. No va a ser OU porque va a encontrar una fuerte resistencia por parte de hadas como Clefable, pero va a estar ahí. Su typing no es suficiente para OU, digamos, y su cobertura tampoco. Tiene buen typing, digamos, el fantasma siniestro está bien, solamente T-Pegada. Pero no es lo que se busca en OU para un sweeper. En OU se buscan cosas tipo lucha, tipo agua, lo clásico, ya sabéis cómo va. Va a tener un poco de problema con Florkes en OU, pero aparte de eso va a ir bastante bien. El siguiente de que vamos a tratar va a ser Audino. Audino, yo estaba bastante ilusionado porque siempre me gustaron los Pokémon así menos conocidos. Soy un poco Blessur en ese sentido. Bass, como veis, pues tiene un pedazo de bulk, es un wall excelente. Y va a ser Cleric en Underuse. Va a tener un poco de competencia con Florkes por ser el lado defensiva. Pero va a tener diferencias importantes como ese tipo normal que va a hacer que le dara un poco más lucha. La habilidad que tiene es inútil, no tiene Healer, no sirve en Singles, ya sabéis que cura. Bueno, creo que tiene una... no me acuerdo cómo era. Tiene un porcentaje de curar a un amigo, un 50% creo que era en dobles, pero no es suficiente. No tiene la suficiente presencia en Stahl como para ser Overused. Para ser bueno en OU tienes que tener un pedazo de HP. Audino podría serlo, lo que pasa es que esa debilidad lucha y la presencia de walls como Sylveon que lo pueden hacer mejor. Chansey, que es supremo en el tema de Walear por el lado especial. Y Skarmory, pues tampoco va... Audino no va a tener mucho espacio en OU realmente, aunque se puede utilizar. Pero siempre vas a querer que el Mega sea, por ejemplo, Venusur o cosas del estilo. Además, pues va a sufrir mucho contra cero lo que lo van a usar de Setup Bait. Esto es que, por ejemplo, entra un Seasor, tú no le vas a hacer nada y el Seasor te mete una danza espada en la cara bien rapidito. Y como no lo pares a tiempo, pues te suipea y eso no lo quieres nunca, claro. El siguiente que vamos a tratar, que es uno de los que más impresión ha causado, es Beedrill. Beedrill me parece a Underused simplemente por la defensa. Es el gran favorito, el que todo el mundo decía, joder, tiene más ataques que Salamence y que Metagross. Tiene 150 de ataque base, lo han bufado un montonazo. Cuenta con eso, con un pedazo de ataque. Tiene una cobertura un poco rara, pero la verdad es que está muy bien, es muy efectiva. Y además tiene acceso a Source Dance, lo que hace que sea un pedazo de Sweeper. El problema, lo dicho, la defensa. Y aparte, en OU, con toda la prioridad que se ve, vease Azumarill, vease Seasor, vease Talonflame, vease Ice Shark, en forma de Mamoswine, pues hace que no sea del todo viable en esta tierra. Aparte, la presencia de Pokémon como Mega Seasor o Skarmory, me harían poner a Beedrill o en Underused o en Borderline, pero Borderline tampoco creo porque hay Pokémon como Agron que sí, puede aprender Drill Run, pero Agron se lo va a cargar antes. Así que, bueno, Beedrill la verdad es que me va a gustar jugarlo. Voy a montar algún otro equipo con él y probablemente lo pase por el Team of the Week. Ya sabéis que voy haciendo vídeos de eso de vez en cuando. De hecho, tengo que subir alguno. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Lopani. Lopani es otro Pokémon que me ha impresionado. El otro podríamos decir que es Altaria, pero de él hablaré en la sección de OU. Iba a ponerlo en Underused, pero eso lo explicaré cuando toque el vídeo. Lopani tiene una pedazo de habilidad, una velocidad excelente y stats bien repartidos. Además, el Moorpull que tiene, con Fire Punch, tiene de todo, vamos. Como Lopani la verdad es que es muy completo, como Pokémon de, bueno, como Moorpull, tiene buenos ataques. La habilidad, bueno, el tipo es normal, lucha y tiene habilidad intrépido, que es que el fantasma, que igualea a estos dos tipos porque es inmune, pues no hace nada, es inmune y, bueno, la inmunidad la anula y puede cargarse a los Pokémon de tipo fantasma. Ofensivamente es muy completo y va a dar problemas a Offense, porque es un Pokémon muy rápido. Y la verdad es que, sí, lo he dicho, es un Pokémon que además con la cobertura que tiene, pues puede abrir esos agujeros que hacen falta en peleas de Offense contra Offense. Sin embargo, va a ser instaleable por Pokémon como Clefable, Mega Venu, por lo que va a ser en Underused, que es donde podrá romper bastante mejor. Recordemos que aquí los Pokémon que se utilizan para instalear, pues podrían ser Diancy, Mega Aggron, Clefable, todos esos, pues tienen más problemas para gualear a Lopani y por ello va a brillar en esta tier. Realmente es aquí donde va a brillar, ¿no? Nos quedan dos, van a ser Pidgeot y Stilix. Pidgeot para mí va a ser el nuevo Tornadus. Tornadus es un Pokémon que siempre, más o menos siempre ha sido Yu Yu desde que salió, creo. No me acuerdo si era Ow en Black White, ¿llegó a ser Ow? No lo sé. Y va a ser muy rápido, tiene la bullying necesaria para hacer estragos en equipos poco preparados, ya que va a empezar a tirar Hurricanes sin fallar, también tiene Heat Wave como cobertura. No sabemos si le van a poner algo tipo Focus Blast o no sé lo que van a hacer, pero lo necesitaría para ser un Wall Breaker o simplemente un Pokémon completo, ¿no? En general. El problema es que tiene su habilidad, que es No Guard, que no va a fallar ataques, hace que no le fallen los Stone Age que le vayan a pegar y su limitada cobertura, como he dicho, pues va a hacer que lo bajen a Yu Yu, pero en Oyu se va a ver de vez en cuando. A ver si le ponen algún, los tutores nuevos, a ver si le ponen algún ataque divertido, como por ejemplo, también va a tener U-Tune, va a tener Roost, así que vamos a ver cómo le da la cosa. Además tiene buen ataque especial, como he dicho, es el nuevo Tornadus, yo lo veo así. Y por último, el mega de los remakes, bueno, de las demos, perdón, que es Stilix, Stilix es un caso un poco raro. Yo al principio dije Ru, y sí, me lo dijeron y digo, este va a ser Ru porque tampoco va a ser tan bueno, no va a ser tan impresionante, pero después le vi los stats, vi la habilidad y ahora que Stahl está siendo la corriente dominante en Anderius, con Agron como el mega más representativo, podemos ver también que Stilix va a poder llevarse, en vez de Agron, ¿no? porque con Hippodon, que va a tirar la arena, Stilix va a poder tirar los ataques con Sandforce, como Terremoto, que va a tener Stab, Gyro Ball, que también va a tener Stab, además muy lento, como podéis ver aquí en la pantalla. Y acompañado de Hippodon, pues va a hacer el broche de oro para esta tier, ¿no? Aunque no tenga recuperación, pues va a poner rocas, siempre va a estar ahí el típico Blissey, que le va a pasar los Wishes, así que podremos ver a Stilix haciéndolo bien en Anderius, en Owl no se puede utilizar, evidentemente, porque siempre está el típico Pokémon de tipo agua, que te va a joder, por ejemplo, ahí está Keldeo, por ejemplo, y además pues tiene bastantes debilidades, ¿no? Para ser un Wall, en Owl tienes que tener esos requisitos de ser de tipo acero y otro tipo bueno, tierra no es el mejor tipo defensivo, digamos, Hippodon tiene ese problema, por ejemplo, pero Stilix pues va a saber aprovechar esto. Así que bueno, esta es la primera parte de los Pokémon, de la opinión que tengo, en el siguiente vídeo pues haré, cubriré Overused, cubriré Ubers, y cubriré una tier que me he inventado, vamos, que será como Top Ubers, ¿no? Que será por encima, en la que pues meteré a los Pokémon que me parezcan demasiado rotos. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, esta es mi opinión así un poco breve, pero espero que enjundiosa, que os haya servido y siempre podéis comentar en la caja de comentarios aquí abajo, de darme vuestras opiniones, podemos hablar por allí. Podéis darle a like si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros si queréis dar más opiniones sobre los nuevos remakes, aunque creo que esta será la única ya que tampoco hay mucho más que hablar, el juego está a punto de salir y bueno, realmente sale en noviembre, pero a finales en noviembre, pero yo creo que ya con esto más o menos sabéis todo lo que opino. También podéis seguirme en Twitter si queréis verme, si queréis háblame por allí, estoy siempre, y hablo con todos vosotros, ya lo sabéis. Y en nada tenéis el vídeo, el próximo vídeo de Overused. También voy a subir el vídeo del blog próximamente, el del game que gané, bueno, el torneo de game, y ese creo que lo tendréis este fin de semana. Y por último tendréis un streaming de especial 500 suscriptores, para los que os interese pues streamaré el torneo de XYO de PokéSpain, para quien se quiera apuntar pues saldrá en el streaming. Así que chicos, muchas gracias por ver y ahora seguimos con el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!